La clase del 14 de septiembre iniciamos en el jardín de atrás de aulas 8, el que está abajo de la cafetería. Iniciamos con actividades como para calentar, como caminar en círculos y vernos y movernos y exagerar los movimientos. Y con lo que siempre iniciamos todas las clases, básicamente. Después empezamos con ejercicios de agilidad mental como Shalom, que consisten de ciertos números en orden, excepto los múltiplos de alguno y en lugar de estos decir la palabra Shalom. Y ya después hicimos una breve introducción a la actividad de después, que consistió en, se llamaba El Rey y el Esclavo, y con una pareja, tú le decías qué hacer y luego al revés. Bueno, más fácil. Y ya después hicimos la actividad principal, desde arriba en el salón, que fue leer un diálogo de una obra, y cada vez con más entonación, primero lo leímos así nada más, y luego ya como en acril, y al final el profesor es una representación con una compañera. Y bueno, esto nos sirve para empezar a aprender a actuar, para que al final no salga bien la obra que tenemos que hacer del libro de metamorfosis, y para aprender a perder el miedo en público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!